¿Por qué? Porque yo recuerdo a ese niño gordito, descansado, que vendía flores, vendía pan, boleaba zapatos. Flor, que brotaste entre llanos, entra un cerro extraño, un mar de verano, caímitos, mangos y palmeras. Flor, que cambiaste tus campos, por suelos de asfalto y estrechas aceras, eternas musas primaveras. Flor, que viejos altares anhelas, de tu propia sangre esparcida en esta tierra, de padres y madres que siempre te esperan. Que siempre bendecirán, tus manos que moldeando van, metáforas con realidad. Flor, manos de arcilla, de barro, de magia, flor, manos de libertad. Flor, manos de arcilla, de barro, de magia, flor, manos de libertad. Y esta es tu canción, flor, flor de corazón, flor de agarabía, de comparsa, flor de inspiración. Flor de gran belleza, flor de alegre tristeza, flor de mezcal, de chilena, flor de son de arteza. Y esta es tu canción, flor, y a tus manos que moldeando. Flor, cuando van metáforas con realidad. Flor, manos de arcilla, de barro, de magia, flor, manos de libertad. Flor, manos de arcilla, de barro, de magia, flor, manos de libertad. Y esta es tu canción, flor, flor de corazón. Flor de agarabía, de comparsa, flor de inspiración. Flor de gran belleza, flor de alegre tristeza. Flor, flor de mezcal, de chilena, flor de son de arteza. Y esta es tu canción, flor, y a tus manos que moldeando va. Metáforas con realidad. Flor, manos de arcilla, de barro, de magia, flor, manos de libertad. Flor, manos de arcilla, de barro, de magia, flor, manos de libertad. Flor, manos de arcilla, de barro, de magia, flor, manos de libertad. Flor, manos de arcilla, de barro, de magia, flor, manos de libertad. Flor, manos de arcilla, de barro, de magia, flor, manos de libertad.